Porque te manchas bien de mi vida y ni siquiera me dices adiós Al darme cuenta de tu partida donde quedó lo que juramos los dos De mi partidito no supiste lo que dejabas en mi corazón Tú lo dejaste partido en dos al igual que mi alma y sin una ilusión Y se bendiga que tengas suerte porque la vas a necesitar Más no me pidas que yo te olvide porque jamás lo voy a intentar Más no me pidas Y tú bien sabes reina de mi alma que yo no puedo vivir sin tu amor Regresa pronto bien de mi vida antes de que pueda perder la razón Pues al partir tú no imaginas lo que dejaste en mi corazón Tú lo dejaste partido en dos al igual que mi alma y sin una ilusión Que se bendiga y que tengas suerte porque la vas a necesitar Más no me pidas que yo te olvide porque jamás lo voy a intentar Dios te bendiga y que tengas suerte porque la vas a necesitar Más no me pidas que yo te olvide porque jamás lo voy a intentar Más no me pidas que yo te olvide porque jamás lo voy a intentar Más no me pidas que yo te olvide porque jamás lo voy a intentar Más no me pidas que yo te olvide porque jamás lo voy a intentar